Venía 15 años Te pillo, Rodri Vamos a muerte Pero dale, anímate, anima a sacarla Venga, Rodri Venga, Rodri Venga, sobrado, tío Venga Venga Venga, Rodri, muy fuerte Venga Eso es Venga, Rodri Mucha fuerza Ahí Venga, bien Va por ella No lo piense mucho, eh Rodri va muy fuerte Venga Venga, revienta la Arquea es muy fuerte Venga Este es tu peor, va fuerte, tío Venga 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 El que está cansado Eres un poco llorón, eh Y van dos chuletones Vamos Vamos, vamos, rápido, rápido Vámonos, ¿no? Vámonos, vamos Vámonos 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 Buena página, coño Vámonos 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 Mucho Tiempo la cae ha ligado con un 7.30 me da igual yo he hecho esto y ya estoy